Rafael Ángel Calderón, regidor del Partido Liberación Nacional, cuestionó la cantidad de recursos que destina la Municipalidad de Pérez Celedón para la organización del Festival Luces del Valle. Indicó que en una sesión municipal semanas atrás habló del tema, pues considera que se están destinando muchos recursos para la actividad. Precisó que aunque se dice que no se destinen recursos para tal fin y que prácticamente todo es aportado por los patrocinadores, en el presupuesto hay un rubro que va dirigido en ese sentido. No es posible que nuestra Municipalidad del Presupuesto destine 71 millones de colones para ese festival. Y señor alcalde, usted dijo que yo era un ignorante, que yo tengo cuatro años de estar ahí, que lástima esos cuatro años de estar yo ahí, sin hacer nada, prácticamente dijo. Pues yo quiero saber quién es el ignorante, si eso usted soy yo, porque muy claro ahí está en el presupuesto y dice, solicitado para el Festival de la Luz 71 millones de colones, hemos aprobado 71 millones de colones, y así lo dice. Y si eso lo dice así es porque está presupuestado dinero de los ingresos ordinarios para ese festival de 71 millones de colones. Tiempo atrás se presupuestaban hasta 30 millones de colones y esos se gastaban los 30 millones más con los informes que nos llegan siempre, ha arrojado pérdidas, pérdidas de 10 millones, de 5, de 15, de 20 millones, ha arrojado pérdidas. Y esas pérdidas, ¿cómo se han recuperado? No hay informes claros de decir cómo se han recuperado, cómo se pagaron esas pérdidas, ¿verdad? El regidor también aprovechó para decir que en la administración municipal algunos regidores y síndicos son ignorados, y que no son tomados en cuenta en decisiones ni actividades. En todas las actividades que hace la administración son tomados en cuenta unos regidores, el resto somos ignorados. Es como son ignorados la mayoría de nuestros síndicos en todas las actividades y a nivel de los trabajos que se hacen en los distritos, los síndicos que pertenecen a la liberación y que son fieles, que se quedaron ahora con nosotros, porque hay unos que se fueron con ellos, que son ignorados, nunca los toman en cuenta en nada para la reparación de caminos. Igual, igual hay actividades que se hacen en la municipalidad que nosotros no somos ni invitados. Por ejemplo, hay una actividad que es muy bonita y yo participé hace muchos años cuando fui regidor, que es el Día del Trabajador Municipal, se hace una actividad bonita. Dice que a nosotros no nos toman en cuenta nunca en eso, por lo menos para llegar ahí y darles un apoyo ahí a los muchachos, cuando nos damos cuenta es que ahí se van las actividades. Está bien, eso es de ellos, nosotros no somos empleados municipales. También precisó que en actividades como Luces del Valle tampoco son tomados en cuenta. Pero somos parte de la municipalidad, hay actividades que nosotros somos parte de la municipalidad. Ustedes ven los desfiles, pues el desfile de las luces, como desfila el alcalde y el vicealcalde y el presidente municipal, hasta uniformados con los colores de una bandera por ahí, uniformados. Y nosotros tenemos que ir a ver dónde nos acomodamos porque no hay ni espacio para dónde sentarnos, ¿verdad? Y son situaciones que se dan que a uno a veces le molestan, no es que yo quiera estar ahí figurando, ni ponerme en la camisa, jamás, yo no me ponía en la camisa esa. Pero es que por lo menos se tomen en cuenta algunos de los compañeros. Este año que pasó quisieron apalear un poco dándole participación a los síndicos y una banderita que se hizo por ahí y unos escudos. Está bien eso, eso está bien, me parece bien, pero hay que darles esa oportunidad siempre y a todos, ¿verdad? Pero hay situaciones que se dan que no estamos muy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el festival, sí, estoy de acuerdo con las actividades que se hagan, pero no estoy de acuerdo que se gaste tantísimo plata como se está despilforando. El Ejidor espera que sean tomados en cuenta y que se valoren bien las inversiones. Versiones Versiones Gracias por ver el video.